No importa que la mente me critique Si hoy tengo que sufrir, si hoy tengo que dormir Por culpa de mi amor Un tiempo muy feliz con esta vida Le digo todo mi amor y compasión Tal vez fuera mejor Quererlo tanto Si hoy tengo que sufrir, si hoy tengo que sufrir Por culpa de mi amor No volveré a querer Porque después de sufrir No quiero la ilusión Que un día caiga mis penas Porque mi corazón Se amó otra de veras Y de otra desilusión No la puedo aguantar Un tiempo muy feliz con cariño Le digo todo mi amor y compasión Tal vez fuera mejor Quererla tanto Que hoy tengo que sufrir Que hoy tengo que sufrir Por culpa de su amor Y de otra desilusión No creo que la нет Gracias.